Quiero hablar hoy de la persistencia, aquellas cosas que nosotros necesitamos, tenemos que ser persistente para poderla conseguir. Por lo tanto, hoy es bueno hacer una autoconciencia en lo que nosotros queremos y hacer sobre todo esta palabra de nosotros, persistencia y luego entonces tener la clave número uno que es la perseverancia.